Con energía positiva y muchísimas ganas de saber vivir. ¿Y saben quién transmite muchísima energía positiva y ganas de saber vivir hoy? Pues el equipo de segunda B, el Alcorcón, que ayer metió cuatro goles a cero al Madrid. Una noticia... Leirás, asuntos... Otros asuntos, porque vamos a estar donde haya noticia en directo con nuestros reporteros y con los protagonistas. Y la noticia saltaba hace pocas horas en Tortosa. ¿Qué es lo que ha pasado en esta localidad catalana? Xavi, ampliaremos esa información a lo largo de la mañana de la 1. Y novedades en el caso Marta del Castillo. El juez da por finalizada la instrucción. ¿Esto, Inés, qué significa? Novedades, vamos a hablar con el padre de Marta. Inés, un titular, tú has hablado con él. ¿Cómo ha recibido esta información la familia? Inés... Por cierto, que después de hablar ayer con la madre de Sandra Palo, ella se reencontraba cara a cara con uno de los asesinos de Montse. También las hay, también las hay. Es una mujer que ha sobrevivido a un tumor. Gracias a que cuando ya había viajado en el autobús, hay una persona que se le acerque y le dice... Son algunas de las historias y todo lo que vaya ocurriendo durante la mañana. Si quieren estar puntualmente informados, solo aquí, solo la 1. Exactamente. 11 y media, 10 y media, don Ega. Y en Saber brillar, Almudena, un titular. En Saber brillar, día de portadas. Y además, qué famosa cantante ha vuelto a protagonizar un escándalo. Un titular, don Javier Capitán. ¿Don qué? Ya es el segundo día. Para los errores. Saber reír, saber reír, saber reír a las 12 y cuarto. Hoy les pregunto. Titular, Laura. Buenos días. ¿Quieres aprender a... Tenía un titular, doctor Gutiérrez, de Saber vivir. Claro, yo el mundo conoce a Ronaldo. Ronaldo, el jugador de fútbol, le sobran kilos. La pregunta es, ¿sabéis? Y empezamos. El tiroides es esto, como si fuera carne dentro del claqueano. Tejido claqueano. Pues de entrada, la función exactamente y los síntomas. Monio, de una mañanera que nos va a servir de utilidad, quizás para que nosotros también empecemos a detectar lo que el doctor ya va quizás avanzando, ¿no? Que es una enfermedad que se presenta de una forma muy lenta. Jazz Leiras, cuéntame. 10 y media. Bueno, hemos hablado de hiper e hipo. Vamos de momento con el hipotiroidismo, que el que nos estaba contando Sandra, que ella hace 5 años, con 28 que tiene ahora, tenía agotamiento físico, que no le apetecía hacer prácticamente nada. Hay otro dato importantísimo que hemos estado escuchando, que era el yodo, que es algo fundamental también. El yodo es fundamental. ¿Cuánta cantidad podemos consumir al día de sal? Pues yo creo que unos 8 gramos de sal. ¿Pertensos son causa del consumo excesivo de sal? De sal, claro. Por eso decía yo antes que teníamos que utilizar... ...que por qué Ronaldo, el futbolista, tenía sobrepeso. Ya saben ustedes que eso formó un revuelo grande. Se venía a jugar a España y de repente todo el mundo criticando a Ronaldo. Qué gordo está, qué gordo está, vaya vida que se está llevando. Pues la respuesta la tiene el doctor Gutiérrez, doctor. Es que Ronaldo está en tratamiento, que ha perdido ya 5 kilos y que hasta ahora empezaba en 95, está en 90, está entrenando duro, con lo cual quiere llegar a los 87, 88. Y para eso está muy animado. Laura, y eso sí que se maquillense, porque eso da mucha energía positiva. Un tema que vamos a tratar hoy es... Vamos a hablar con un hombre que ha estado 11 meses en la cárcel siendo inocente. Pero don Fernando, ¿qué vamos a hablar? Nosotros también vamos a estar en Alcorcón, en directo, celebrando el triunfo del 4-0. En fin, que también nos duele que un equipo pierda, pero que nos ilusiona la esperanza de creer en el fútbol puro y exactamente. Antes hablábamos de Ronaldo, que es un jugador que padece hipotiroidismo. Exacto. Pero ahora vamos a hablar de otra persona muy conocida que... O hipertiroidismo. Hablábamos que con el hipotiroidismo el metabolismo bajaba. La grasa que tenemos detrás de los ojos aumenta y aparece un ojo como si se saliera realmente. Fíjense que una de las cosas que... Ahora vamos a conocer la sintomatología, ¿no, doctor Gutiérrez, con el especialista? Exactamente. ¿Me acompaña? Se ha quedado usted aquí por algún motivo. Creo que lo tenemos aquí metido en hipertiroideo. Lo que tiene su mirada, ella misma lo contaba, fue uno sí porque ha cambiado la voz y es cantante, pero la actriz continúa trabajando. Me imagino que esto es con un tratamiento. El doctor Gutiérrez, porque nos ha llamado la atención, dice el diario El Mundo que hay una nueva promesa en la batalla contra la obesidad. Bueno, en estos momentos tenemos... ...de los rumores fundamentales y los que más daño hacen. Pero antes... Ya he pasado por la cocina y le he dicho a Sergio Abelén que cogiera un palito de escoba. Cristina. Que se puede poner además a la gente. Fíjese ustedes que Internet tiene mala fama de que además es un medio de comunicación globalizado, mundial, que llega en segundos cualquier noticia a cualquier rincón del mundo y así, con esa velocidad, se propagan los rumores. Pero no solamente existen los rumores ahora que existe Internet. La rumorología es algo que se ha padecido durante toda la vida. Hemos ido a la calle precisamente porque queremos detener los rumores malintencionados. Raquel Falcón ha ido a la calle para preguntarle a los mañaneros si han padecido rumores, si han sufrido rumores, si ellos los provocan y quién además levanta más rumores, los hombres o las mujeres. La profesión es propensa a siempre estar en boca de todo el mundo y a generarse falsas noticias que pueden hacer mucho daño. Y vamos a contar cosas a nivel nacional e internacional que han sido víctimas de rumores que les han hecho muchísimo daño. Yo estoy bastante fuera del mundo de Madrid y tal, vete al estreno y tal. Empiezan las versiones por una idea y terminan al final engordadas y convertidas en absolutamente una falacia. De pequeños todos hemos jugado al mensaje del oído, ¿no? Tú le dices, a mí, a mí, a mí, a mí. Y que luego le pasas al otro y que aquello se va convirtiendo. ¿Lo hacemos aquí? ¿Jugamos? Marilyn Monroe, por ejemplo. Sí. Bueno, se ha dicho, está escrito en la historia, se investigó que Marilyn Monroe, bueno, pues fallece, bueno, tenía una relación. Murió, dice tal, vamos a ver además el actor que es tibetano y está retirado meditando. ¿Quién? Claro, claro. Bruce Lee. No, 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 no. Sientes la división diciendo que no podía soportar ya esos rumores tan fuertes porque es que duraron muchísimo. Eso ya que sí que es un rumor malentero. Se va a llamar a Ana Obregón y decirle, ¿es verdad que se te explotó el pecho cuando volabas en un avión? Fijaros, cuatro recomendaciones. Hijas, había tenido hijos y todos eran gays. ¿Qué le ha dicho a usted? García además tiene hijos, ¿eh? Por cierto, dos. Bueno, precisamente para evitar los rumores hay que contrastar la información y para contrastar la información hay que investigar y fundamentalmente eso es de profesionales. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos y siempre mantener la información en su momento preciso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues contarle las noticias de la actualidad, que para eso está trabajando. Gracias, Leira, luego nos vemos. Es Luis del Val. ¿Cómo estás ya? ¿Un Darius puede tener el Madrid después de este resultado? Yo no sé. El partido ayer además creo que nos arropó a todos cuando nos estábamos acostando, nos acostábamos con esa noticia, pero con otras más que además don Fernando ha estado leyendo durante toda la madrugada para analizar hoy. ¿Qué vamos a saber mirar hoy, don Fernando? Pues yo creo que todos los temas que están... Las mujeres lloramos más que los hombres, que hay otro estudio que así lo dice. En fin, esto es no sé si más para nosotros o para Capitán. Capitán, Luis del Val lo que está diciendo es el tema estrella, porque ahora el tema estrella es que las mujeres lloramos 34 a 60 veces al año, por contra los hombres unas 17. Estamos en déficit. De ese estudio que está hecho por una revista que se llama Ophthalmology y claro, le podemos dar la credibilidad que le podemos dar. Es una revista con mucha vista. Pero que está presidido por una mujer, el estudio, es decir, no lo ha hecho un hombre, que eso también, en fin, habría que valorarlo. Pero dice que Llanto tenía luego unos beneficios post-lágrima. Bueno, un disgusto al que estarán viviendo son las familias de dos adolescentes que estaban viajando en un autobús escolar y al parecer, presuntamente, fueron agredidas, al parecer, insisto también, sexualmente, por Dios, ¿quién la tiene que poner? Porque si es autobús, por ejemplo, por un comentario, es decir, tienen que llevar cinturón de seguridad, ¿no? Tendrían que estar en tu sentad. Y no lo llevan. Presunto, 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 porque estamos investigadores que a veces tanto nos terminan decepcionando, ¿no? Es decir, en el caso de Mariluz Portés, que es la niña de Huelva, que fue asesinada y después de 54 días de búsqueda apareció ahogada en el río, bueno, pues Santiago del Valle ha sido acusado de presunto asesino de la chiquilla, pero no así su mujer. A día de hoy, el toreo se premia en, como la medalla de oro a las bellas artes, que pertenece a una bello. Es un arte bello. Para mí es un especificador. No se corre detrás del toro en el tore. Bueno, es un tipo de ejercicio de promover. Dejamos porque hay 18 millones de personas que viven con menos de mil euros en España. Muchas de ellas hacen unas cuentas muy difíciles para poder sobrevivir a fin de mes y algunas han optado por irse a los comedores sociales. ¿Para qué? Alimentarse ahí. ¿Vive bien con esos 500 euros? Pues sí. Vida con 541 euros. Bueno, hombre, pues... Han dos sueldos completamente distintos, el doble el uno que el otro, un 800 y el otro 451. Y una lección importante. Es decir, en un caso estamos ante un hecho psicológico o económico o dramático. La clave la habéis dado anteponiendo estos dos testando. La última palabra la tiene usted con su guinda. Pues esto... La pregunta fundamental es ¿cuánto cobra usted? Y Menchu también ha ido a preguntar a la calle. Saben que este tema de la insatisfacción sexual está dando muchas vueltas desde ayer y hoy ha preguntado en la calle quién tiene la culpa, si ellos o ellas. Tiene con los brazos ni nada. Nada, nada, nada. ¿Estás de gallina? ¿Era el cura? Sí, sí. Claro, no, vamos con el men del sonido estar ahí diciendo, Dios mío, lo que vale. O sea, me voy a ver lo que vale. Ella que está en otro sitio. Espectacular. Un rato, ¿eh? Sí, sí. Yo lo voy a ver luego porque es que ahora mismo ya me tengo que ir a la actualidad que tengo aquí, Leira, espero de información porque ahora toca saber brillar. Y me acuerdo yo de ella que sostener era en la cima de la fama. A ver cómo andan nuestros famosos de equilibrio. Andan bien. Buenos días. Almudena y Carmele. Andan bien. Y las doñas, las lecturas de tinta. Completitas, vamos. Lo vamos a ver con la hora. Estupendo. Porque viene, de verdad, dentro de siete años y digan, ¿ves? Estaba embarazada. Bueno, bueno, pues nada. Amores con Laura, con la psicóloga. Estaba embarazada, pero no lo he pensado con esto. Sí. En un minuto. En la portada. No, no, es que llego tarde. ¿Has visto a Sergio esta mañana hacer ejercicio? Bueno, bueno, bueno. Un puerro. ¿Un puerro? Sí, oye. Pimientas. Aquí tengo pimienta negra, pimienta verde. Una y media de la tarde, doce y media en las Islas Canarias. Y nosotros ya tenemos la comidita preparada. Tenemos todavía que recoger la sal que está en el suelo. Que en una especie de gesto ejemplarizante, Sergio ha tirado la sal por el bien de su salud. Y resulta que no sabemos cómo barrerla sin que desaparezca el malfario. Vamos, que desaparezca el malfario. Que ahora mismo estamos aquí, más de uno, descompuestos. 9-0-2-40-40-26, lm1-arroba-rtv.es. Los modos de que se pongan en contacto entre nosotros. Mañana también vamos a hablar de las plantas medicinales. Así que cualquier consultita, ya saben que estamos pendientes de ustedes. Y ahora sí, desde ahora mismo a la una y media de la tarde hasta las dos, vamos a hacer un repaso de toda la actualidad. José Ángel, que hemos estado toda la mañana, además, informando. Ha sido una actualidad, una mañana muy intensa. Mañana intensa. Y vamos a destacar lo más importante. Repasamos y completamos, ampliamos información, abriendo como siempre las ventanas de la actualidad. Finaliza la instrucción del caso Marta del Castillo. Veamos esa información. Gracias Inés, pero nos vamos a quedar en Sevilla. Ha finalizado ya la instrucción del caso Marta del Castillo. Seis años han pasado ya y no hay consuelo para esta madre. Todo apunta a que con 16 años un menor podría ser el asesino de su madre y la pareja de este. Cuando los mozos de escuadra llegan a su casa de Tortosa, se encuentran al matrimonio fallecido y al hijo con otros dos compañeros en la vivienda. Hemos hablado con los vecinos para saber si había una situación complicada en esa familia. Pregunta, ¿cuánto cuesta un matrimonio ilegal, un matrimonio de conveniencia? Entre 10.000... Y la historia más bonita, más humana del día, la protagoniza Gloria, yo diría que es el ángel de la guarda de Monse, se conoce en un autobús y gracias a ese encuentro lo más seguro es que uno haya podido salvar la vida. Vamos a conocer esa historia. Sí, pero claro, es salvarle la vida. Si se hubiera dado la cara en un futuro y no lo sabe ella... Quizás no llegaba a tiempo. Claro, igual era tarde ya. Qué historia más bonita. Y ahora vamos a ir con la historia de un caso excepcional, pero a José Antonio le ha pasado 11 meses en prisión por las denuncias de malos tratos de su exmujer. Acabo demostrado que él no la había maltratado. Conocemos su historia. Así es. Hoy también hemos hablado con una mujer, con Manuela, estaba de excursión con su padre. Este fallece en el interior de una iglesia en Galicia y lo que nos llama la atención del caso es que el sacerdote, después de su fallecimiento, decide celebrar la mesa. Zanjada la polémica. Hay una niña que nos hizo creer en las sirenas cuando nació, porque ella nacía con una malformación, los médicos no le daban ninguna expectativa de vida, pero ha logrado sobrevivir 10 años hasta que una neumonía finalmente la ha llevado. Nos sumamos a ella. Nos sumamos, por supuesto, a ella. Y ellos se han convertido en noticia a nivel mundial. No se lo esperaban, ¿eh? Ni ellos, ni seguramente nadie. Y es que un equipo modesto como el Alcorcón ha vapuleado a uno galáctico como el Real Madrid. Hoy en esta localidad madrileña se han despertado como si fuera el día de las fiestas mayores. ¿Cómo se ríe el público, eh? Una risa de venganza. Y otra cosa. Dice que no se lo creen. Vamos, tú y los balones no iban automáticamente a la portería. No, no, ahí entró. Que es mérito de ellos. En Valdebebas tampoco se lo creen. Estoy diciendo, ¿qué es esto? Bueno, imágenes impresionantes las que llegaban hoy a nuestra redacción. Se pierden a una gran artista. Pues sí, sí, sí. Se pierden a una gran artista. Y hace un calor, yo no sé en este... Muchísimas gracias. Mucho arte, eh. Y a ustedes, ole. Y con mucho salero a las diez y cuarto, con mucha energía positiva y muchas ganas de saber de ahí. Ala, hasta mañana. No se abre más. Parece la Sevilla, eh. ¡Pues maté!